Estamos hablando del Dr. César Madrid Alarcón, médico anestesiólogo de la Clínica Clever Salud, la de la medicina inteligente pensada en ti y por supuesto al alcance de todas las personas. Digamos que el Dr. Madrid es, como decíamos, médico anestesiólogo. Bueno, lo importante es que a ver si nos cuenta un poquito más el Dr. Madrid acerca de esta especialidad y qué es lo que significa que la Clínica Clever Salud tenga y disponga de una tecnología muy avanzada para las cirugías. Sí, miren, la Clínica Clever es una iniciativa reciente en salud acá en la región. Se añade a la oferta quirúrgica de las clínicas a las tres ofertas previas que estaban en el ámbito privado. Es una clínica que está más o menos hace un año en funcionamiento. Está ubicada en el centro de Rancagua, en la calle Cáceres. Tiene 11 pisos en superficie, 2 pisos en subterráneo, 300 estacionamientos. Tiene un centro médico con todas las especialidades médicas. Tiene asociado, bueno, un laboratorio, un centro de imágenes con resonancia, escáner, qué sé yo. 300 estacionamientos, un centro quinésico rehabilitación, para rehabilitación y un área quirúrgica, un centro quirúrgico de lo que vamos a hablar ahora, asociado con un centro de endoscopía y un área de hospitalización. Claro. Más o menos una clínica grande que tiene aproximadamente 25.000 metros cuadrados. Efectivamente, algo que muchas personas no saben todo lo que nos está diciendo a esta hora el doctor Madrid. Y creo que también es importante ahondar, doctor, sobre las principales características de los pabellones quirúrgicos en esta clínica, específicamente. ¿Cómo es un pabellón ahí para que la gente que está pronto a hacerse una cirugía? Sí, bueno, en la clínica contamos en el sexto piso con una unidad quirúrgica. Mucha gente ve el centro médico bonito, 11 pisos, qué sé yo, y no sabe que hay un centro quirúrgico de última línea ahí, ¿ya? Contamos con cinco pabellones quirúrgicos, tres de ellos son plomados, con el nivel de infraestructura de última línea. Contamos además con tres pabellones de endoscopía y un pabellón exclusivo para oftalmología. ¿Cuál es la gracia de estos pabellones? Que hace un tiempo, hace un par de años, el ministerio cambió la norma técnica de los pabellones quirúrgicos en general, ¿ya? Aumentando el estándar en metraje y en infraestructura, ¿ya? Después de este cambio de norma técnica solamente se han abierto dos centros quirúrgicos en la región. Uno que es el Hospital Regional Rancagua, que para la que mucha gente lo conoce, son pabellones espectaculares. Muy grandes y una infraestructura muy potente. Y que cumplen esta nueva norma técnica. Y nosotros que también cumplimos con esta norma técnica a nivel de metraje de infraestructura. Así que básicamente nosotros somos el centro quirúrgico privado con la mejor infraestructura desde Wynn hasta Curicó. ¿Ya? ¿Qué es lo que se utiliza en estos pabellones de la clínica? Sí, en general así como la infraestructura es nueva y de última línea, el equipamiento también, ¿ya? Como el equipamiento tanto quirúrgico o anestésico. Y anestésico también es nuevo y de última línea. O sea, las máquinas de anestesia, qué sé yo, son de la marca Top, que es la marca Drager, en su última versión, en todos los pabellones. Tenemos equipo de ecocardio entreoperatoria disponible también, que es algo novedoso. Máquinas de anestesia total intravenosa también de última generación. Las bombas de infusión y en el ámbito quirúrgico también las torres de laparoscopía. En general son todas nuevas, digamos, con el último estándar. En general, el equipamiento de acorde a la infraestructura. Claro que sí. Hay que decirle que estamos conversando a los auditores con el doctor César Madrid Alarcón, que es médico anestesiólogo de la clínica Cliver Salud. ¿Qué tipo de cirugías se realizan en la clínica, doctor? Ya, esto es importante porque nuestra clínica, claro, viene del corazón, viene desde lo que era la clínica integral, digamos. La gente lo asocia ahí y lo asocia, mucha gente o no sabe que existe este centro quirúrgico o piensa que se hacen básicamente cirugías ginecológicas. Y la verdad que nuestra cartera de prestaciones abarca todas las especialidades quirúrgicas. Desde cirugía infantil, cirugía plástica, cirugía vascular, cirugía oftalmológica, cirugía en traumatología, hombro, cadera, rodilla, tobillo, mano, pie, etc. Neurocirugía, cirugía maxilofacial, en general, todas las especialidades quirúrgicas están representadas en nuestra cartera de prestaciones. De hecho, llevamos, vamos a cumplir un año de funcionamiento y llevamos más o menos mil cirugías realizadas en toda esta cartera de prestaciones y casi tres mil endoscopías, así que sumamos más o menos cuatro mil procedimientos en este primer año. Un buen número, ¿verdad? Sí. A propósito de esas cirugías, usted me hablaba fuera de micrófono respecto a las modalidades PAD, que muchas de ellas están cubiertas. A ver si nos puede ahondar un poquito en eso. Sí, lo que pasa es que hoy en día el principal desafío, digamos, el principal desafío de los pabellones quirúrgicos en general, y ahí nos salimos un poco del tema, digamos, es el tema del acceso, tanto en la parte pública como privada. Hay datos de la OMS que dicen que una persona, en general, en el mundo, una persona cada 25 se opera durante el año. Eso equivale a 234 millones de cirugías por año. ¿Ya? 234 millones de cirugías por año. Lo cual es una cantidad asombrosa que se realizan de cirugía en un año. Ahora, la distribución de esas cirugías en el mundo es desigual. ¿Ya? Es desigual en el sentido que se hacen, la mayoría de las cirugías se hacen en países desarrollados. ¿Ya? Entonces, la necesidad de cirugías es mucha. ¿Ya? Después, hay que decir que después de la pandemia, durante la pandemia, se generó una lista de espera gigante de cirugías. ¿Ya? Tanto en países desarrollados como con modelos sanitarios muy top de línea, digamos, como el inglés. ¿Ya? Y en el caso nuestro también, ¿ya? Siempre ha existido la lista de espera, digamos, y siempre ha existido la dificultad de acceder a una cirugía. ¿Ya? En países de desarrollo como nosotros, países desarrollados. Después de la pandemia, bueno, esto se aumentó, digamos, se exacerbó. En el caso nuestro, existen más o menos 330.000 cirugías. ¿Ya? Pendiente en la lista de espera. Con la lista de espera, más o menos, siempre van variando los datos. Entre un año y medio, ahora ha bajado un año, que van en los 330 días, lo cual es harto. ¿Ya? Así que el principal problema de un pavión quirúrgico hoy en día es como hacer, disminuir el costo de oportunidad y hacerlo costo asequible. ¿Ya? Entonces nosotros como clínica, en general, bueno, tenemos, obviamente una clínica tiene acceso a ISAPRE, pero tiene acceso mediante GES y mediante AUGE como segundo prestador o los prestadores mediante la modalidad que sea el paciente. Que AUGE es FONASA, ¿cierto? Sí, es que el AUGE puede ser de ISAPRE o FONASA. ¿Ya? Porque ellos también tienen un sistema de prestaciones. Y el modelo PAD. ¿Ya? Y el modelo PAD es una excelente oportunidad que tienen los pacientes FONASA de acceder a la cirugía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente puede acceder a una cirugía con un costo conocido y a un precio fijo. ¿Ya? Es decir, el paciente se va a operar de una cirugía X y sabe que va a pagar un monto exacto y un precio fijo conocido. Independiente que ocupe más medicamentos, independiente que ocupe más insumos, que esté más tiempo en la clínica, etc. Es una excelente modalidad para el paciente. Y como clínica, la clínica tiene acceso a 23 programas PAD quirúrgicos. ¿Ya? Que abarcan la mayoría de las especialidades. Y que son básicamente las cirugías más frecuentes. ¿Ya? Entonces, esa es una manera de hacer más costo exequible el pabellón a la mayoría de la población. ¿Ya? El programa PAD. Hay programas PAD en la mayoría de las especialidades quirúrgicas. Y son básicamente las patologías quirúrgicas más frecuentes. Claro. ¿Ya? Es una tremenda noticia la que nos está dando el doctor en Madrid. Así es. Le vamos a recordar. Estamos con el doctor César Madrid Alarcón, médico anestesiólogo de la clínica Cleaver Salud, la de la medicina inteligente pensada en ti y al alcance de todas las personas calle Cáceres 630 en la dirección. Respecto a las cirugías, doctor, ¿están en el modelo de la cirugía mayor ambulatoria? Sí, nuestro corazón y nuestra esencia nace pensando en la cirugía mayor ambulatoria. ¿Ya? La cirugía mayor ambulatoria es una modalidad en la cual el paciente se opera y se va el mismo día a la casa. ¿Ya? Eso tiene montones de beneficios. ¿Ya? Uno lo hace más costo exequible. Dos, el paciente tiene menos morbilidad, o sea, tiene menos complicaciones que el que se quede hospitalizado versus a que se vaya el mismo día a la casa, contrariamente a lo que puede pensar el paciente. El periodo de recuperación es mucho más corto y es de mejor calidad. ¿Ya? Y está menos expuesto, obviamente, al no estar hospitalizado o no estar institucionalizado en la clínica, tiene menos exposición a infecciones asociadas al proceso sanitario. ¿Ya? Que son propios de uno... Propios de estar hospitalizado, digamos. ¿Ya? Y obviamente la recuperación es de mucho mayor calidad. ¿Ya? Y es mucho más costo efectivo. Entonces, nuestro corazón es ese. ¿Ya? El tema es que, claro, en el hemisferio norte, qué sé yo, en los países nórdicos, en Estados Unidos, la cirugía mayor ambulatoria, actualmente, de todas las cirugías, 80, 90% se hacen en este modelo. ¿Ya? Nosotros culturalmente nos cuesta un poco. ¿Ya? Entonces, obviamente, esto cambió durante la pandemia. Durante la pandemia, antes de la pandemia, nosotros como país hacíamos muy poco cirugía mayor ambulatoria. Y durante la pandemia, todo lo que se operó en un momento era en modelo ambulatorio, porque la gente no podía quedarse hospitalizada porque estaba la gente con COVID en el hospital. Así que ahí como que cambiamos el switch como país. Y nosotros nacemos en este nuevo switch, que es la cirugía mayor ambulatoria. La gente pregunta inmediatamente si la cirugía va a ser ambulatoria. Sí, 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 a la gente le gusta. Le importa. Le importa. Le importa eso. Claro, como destino, me voy en la casa o me quedo. Ahora, culturalmente, a la gente le gusta que haces hospitaliza. ¿Ya? Entonces, porque hay una cosa cultural. Será el chileno, ¿ah? Claro. Entonces, nosotros tenemos, y aparte que nosotros tenemos pacientes de, como comentaba, pacientes de muy lejos, de Curicó, de Lituéche, que son cuatro horas. Entonces, tenemos, nosotros, si bien partimos como cirugía mayor ambulatoria, nosotros abrimos un servicio de hospitalización. Y ahí tenemos 14 camas disponibles para los pacientes que se operan y que requieran estar hospitalizados. Ya sea por distancia o por X motivo. ¿Ya? Entonces, eso es, eso es una, ese es como nuestro modelo, el modelo de cirugía mayor ambulatoria. Pero, para eso, también tenemos el servicio de hospitalización. Perfecto. Bueno, bueno, recordemos que la clínica Clever Salud tiene a su disposición, claro, estas cirugías y usted lo puede consultar todo en su página, ¿ah? ¿Cuál es la página? Cleversalud.cl. Cleversalud.cl. Ahí consulte lo que nos está diciendo el doctor Madrid respecto a esta amplia gama de cirugías con la modalidad PA, que es algo, realmente, un aporte a toda la comunidad. Doctor, entremos derecho a los pabellones. ¿Quiénes trabajan en los pabellones? Ahí están los profesionales, el personal. ¿Qué es lo que hace un anestesiólogo también? Claro, una cosa del equipamiento, la estructura, la estructura puede ser muy bonita, muy grande, muy de última línea, el equipamiento puede ser muy top, pero lo que hace la diferencia es el recurso humano, ¿ya? Y, básicamente, dentro de un pabellón la gente un poco desconoce, piensa que está el cirujano, el anestesiólogo, pero como que, piensa que, pero básicamente hay un equipo detrás por cada pabellón, ¿ya? O sea, está el cirujano, la arsenalera de instrumentación, que se ayuda de otra persona, que es la pabellonera, a su vez el anestesiólogo se ayuda de una técnico de anestesia, y a su vez hay una enfermera propia del pabellón, y además un personal que, el camillero, qué sé yo, y además qué hace el aseo del pabellón, o sea, estamos hablando de 6, 7 personas, ¿ya? Ahora, los resultados en general, los resultados del proceso quirúrgico, más allá del equipamiento y de la estructura, tiene que ver con el personal, ¿ya? Y si bien nosotros somos una clínica que tiene un año, el personal, digamos, tiene mucha experiencia, o sea, fue personal que fue, el circuito acá en Rancagua es pequeño, digamos, son tres clínicas que se iban a un hospital, fue reclutado el personal que había tenido buen desempeño, que tenía un buen recorrido, qué sé yo, buena exposición, etc. Es decir, por lo que usted me dice, cuentan con un equipo de profesionales de alta gama. Y eso, básicamente, claro, obviamente los cirujanos, el anestesiólogo, nosotros contamos con un equipo de 12 anestesiólogos de alta, muy cohesionados, en general de alta formación, de alta preparación, que todos funcionamos en la misma línea, qué sé yo, que es una falencia a nivel de las clínicas de provincia, el recurso anestesiólogico, y acá para nosotros es una zona fuerte, digamos, porque contamos con un número y en calidad, digamos, de profesionales anestesiólogos que están formando un equipo, digamos, que funcionan como un equipo, pero además también, por ejemplo, en el caso del personal, el técnico anestesia, es un personal que lleva 10 años, me iba a ratar las chiquillas, 10, 15 años de experiencia, a saber las enfermeras, qué sé yo, y hasta la gente que trabaja en el aseo, lo ha hecho antes. Entonces, en general es un grupo muy afectado y que está siempre enfocado en lo que es la calidad y la atención del paciente. Entonces, eso mejora mucho los resultados y además hemos tenido muy buen feedback de los pacientes, en general el trato en referencia a lo que es el personal. Es decir, eso asegura plenamente la seguridad. Yo creo que es lo más importante que necesita para la tranquilidad del paciente. Creo que cuenten, primero el paciente debe informarse, creo que eso es fundamental. Y después ver cómo trabaja. ¿Y cómo asegura la seguridad del paciente durante una cirugía? Sí, eso es un tema importante. Hay intervenciones que se hacen a nivel del preoperatorio, otras que se hacen en el intraoperatorio y otras que se hacen en el preoperatorio. En el preoperatorio se hace una evaluación del paciente a nivel de enfermería y a nivel de profesional anestesiólogo, se evalúa la comorabilidad del paciente, las condiciones de la cirugía, obviamente se hace todo el estudio de exámenes del preoperatorio y se hace el plan quirúrgico y se coloca al paciente en tabla. En el intraoperatorio, obviamente la infraestructura y el equipamiento es importante, pero nosotros seguimos, lo más importante es una herramienta que sugiere la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es la pausa quirúrgica. Y que tiene que ver con la comunicación del equipo quirúrgico en momentos claves de la cirugía. Antes de la anestesia, al despertar de la anestesia y al salir del pabellón, que es una comunicación del equipo, es un protocolo que se tiene que hacer bien a viva voz y que se tiene que hacer, digamos, en forma bien acuciosa. Ok, vamos a hacer tal cosa y el equipo se comunica a viva voz. Y eso lo hacemos, nos enfocamos en hacerlo muy bien. Y eso se hace en toda la cirugía. Doctor, para asegurar la seguridad del paciente, usted obviamente que hace una investigación de todos los antecedentes, ¿cierto? Sí, eso va todo en la parte prequirúrgica. Claro. Sí. Porque eso es bien importante. Sí, eso va en la evaluación. Todos los pacientes que se operan en la clínica realizan un proceso clínico prequirúrgico con enfermeras y con anestesiólogos, ¿ya? Y ahí van todos los antecedentes, morbidos, su nivel de enfermedad, el impacto que tiene en su calidad de vida, los exámenes preparatorios, etcétera, etcétera. Y con eso se hace un plan quirúrgico y se coloca al paciente en tabla. Y si falta algo, usted lo puede solicitar, ¿cierto? Sí, sí. ¿Algún informe? Obviamente todo eso se hace en el preparatorio, sí, eso es la habitualidad. Claro, y así el paciente está... Tiquitaca. Preparado. Sí, preparado. Eso es importante. Claro, y le da la tranquilidad, ¿no? Sí. Esa parte es muy importante. Bueno, estamos conversando con el doctor César Madrid de Alarcón, médico anestesiólogo de la clínica Clever Salud. No se olvide que ellos tienen un call center, el 640-1600, para que usted agende las horas, ¿ah? Así que es importante. También lo puede hacer a través del portal CleverSalud.cl. Doctor, a ver si nos puede decir cuáles son los principales retos, esto es muy importante, ¿ah? Que enfrentan en los pabellones quirúrgicos y cómo, cómo los abordan. Sí, como comentábamos un rato, el principal reto es el tema del acceso, ¿ya? El acceso y esto es un desafío a nivel público, privado, y el desafío de como nosotros como país envía desarrollo y de país desarrollado, ¿ya? Y como te comentaba, el tema importante acá es cómo tú le das acceso y haces un costo asequible el pabellón a la población, digamos. Y ahí, obviamente, el tema del programa PAD forma una herramienta muy útil y que se ha enfocado en la clínica, como te decía, hay 23 programas que están habilitados en la clínica y que incluyen las principales patologías quirúrgicas, ¿ya? Y como habíamos comentado antes, es una buena herramienta para el paciente porque tiene un costo conocido, ¿ya? Fijo, que no varía, ¿ya? Y hay un copago importante para el paciente de parte de FONASA. Incluye los pacientes FONASA a nivel B, C y D, me parece. ¿En ese sentido ha aumentado la cantidad de pacientes que ocupan esta modalidad? Sí, sí. A medida que se han abierto los programas PAD, que se han ido sumando, los pacientes, obviamente, los prefieren. Los están utilizando. Sí, sí. Qué bueno. Miren, aquí hay preguntas, ¿ah? Preguntas de los auditores. ¿Qué condiciones debe cumplir un paciente para la cirugía mayor ambulatoria? ¿Qué riesgos tiene la anestesia general también? Ya, hay dos preguntas en una. Claro, dos preguntas en una. Sí. En general, bueno, de la cirugía mayor ambulatoria hay condiciones, esto ha cambiado mucho porque antes de la pandemia había ciertas indicaciones que eran más bien precisas y después de la pandemia, la verdad que el tema, como te digo, el 90% de los tipos de cirugías se hacen en formato ambulatorio. Y la idea es que el paciente, para entrar en un formato de cirugía mayor ambulatoria, tiene que tener sus enfermedades más o menos compensadas. Ya, ese es un requerimiento. Tiene que requerir una evaluación. Y lo otro, básicamente, es el tema de las distancias. Ya, obviamente, tiene que estar, en el caso de los pacientes que son de Curicó, que son de Litueche y que se operan en la tarde, obviamente, eso nos complica porque se iría muy tarde, digamos, ¿ya? Pero en general, y por eso tenemos el sistema de hospitalización, pero en general, hoy en día, la gran mayoría de los pacientes pueden operarse en formato ambulatorio, y el formato ambulatorio, en general, contrario a lo que la gente puede pensar, es mucho más seguro, ¿ya? Porque disminuye la morbilidad asociada a la cirugía, ¿ya? Y la recuperación es mucho más abreviada. Y la calidad de recuperación es mucho mejor, ¿ya? ¿Y el postoperatorio también es regulado? Sí, es mucho mejor, es mucho mejor, y obviamente el postoperatorio se planifica desde la cirugía, los pacientes van con un bloqueo regional, van con buena analgésia, van con buena terapia para las náuseas, y hay un seguimiento específico que se realiza desde el momento que el paciente sale del pabellón, en la recuperación tardía, y un seguimiento en los días siguientes, sí. Eso está todo estandarizado. Qué bien, me parece. Entonces, respecto a esto de la anestesia, ¿existe ese temor, ese miedo a esta alergia a la anestesia? Ah, ya, bueno, eso es importante. Bueno, la alergia a la anestesia propiamente tal, así como, no sé si llamarlo así, pero en general los pacientes realizan alergia a los medicamentos ocupados en la anestesia. Por ejemplo, se le puede colocar un antibiótico y el paciente era alérgico a la penicilina, por ejemplo, ¿ya? O a otro medicamento o a cosas que ocupamos en pabellón que son insumos, ¿ya? Por ejemplo, el látex. Obviamente, esto en el preparatorio, si el paciente se conoce las alergias del paciente, si son alergias conocidas, obviamente no se ocupan esos elementos, ¿ya? En el caso del látex también, si el paciente es alérgico al látex, no se ocupa el látex, ¿ya? Y eso es la habitualidad en todos los pabellones quirúrgicos, ya sea de la parte pública o privada, ¿ya? En general, el látex, se realizan pabellones sin látex, en el caso de que un paciente sea alérgico al látex, ¿ya? Y en general, eso, de 100 pabellones de 100 cirugías se hacen en una, ¿ya? El tema con el látex es que el látex, si tú no eres alérgico al látex, el exponerte en forma repetida te puede sensibilizar. Entonces, sensibiliza al personal y si la persona se opera muchas veces, como todo lo que se ocupa en pabellón tiene látex, se puede sensibilizar, ¿ya? Y sobre todo los niños. Entonces, si yo me operara, si yo no soy alérgico al látex, o mi hija se operara, yo lo haría sin látex, ¿ya? Pero, en general, la habitualidad es que si el paciente no es alérgico al látex, se hace con látex, ¿ya? Entonces, frente a eso, hay un par de clínicas en Sudamérica, entre ellos la clínica Las Conde, es que son látex free, todo, ¿ya? Y nosotros nos encaminamos a eso, ¿ya? Más del 90% de nuestros procedimientos quirúrgicos son látex free, ¿ya? ¿Y por qué no al 100%? Porque después de la pandemia, claro, todo lo que se ocupa durante el pabellón, hay máscaras, guantes, sondas, etcétera, son muchas cosas que se ocupan, y probablemente de las 50% que se ocupan, hay una que tenga un poco látex, obviamente baja la carga, y después de la pandemia, somos un país pequeño, entonces a veces hay quiebres de stop, ¿ya? Entonces, pero probablemente, nosotros estamos sobre el 90% de los procedimientos anestésicos quirúrgicos sin látex, ¿ya? A diferencia de la habitualidad que la mayoría de los pacientes se hacen con látex, ¿ya? Y eso nos ayuda a nosotros también porque el personal, el personal sanitario, en general, el 15% desarrolla una alergia al látex, ¿ya? Estamos hablando cirujanos, anestesiólogos, enfermeras que trabajan en pabellón, entonces por un tema ocupacional también, optamos por eso, y por no sensibilizar a nuestros pacientes, ¿ya? Perfecto. Eso estamos avanzando en eso, como digo, hay un par de clínicas en Sudamérica que son látex free, y nosotros ya vamos como probablemente sobre el 90%. Un buen porcentaje. Sí. Bueno, estamos con el doctor César Madrid Alarcón, médico anestesiólogo de la clínica Clever Salud. Doctor, después de la cirugía, ¿cómo se maneja esto del control del dolor, el postoperatorio? ¿Cómo es? Porque es bien importante eso, ¿ah? Sí, obviamente no quiere que le duela cuando se opera. Efectivamente, pasa la anestesia y... Claro, uno, nosotros tratamos el abordaje quirúrgico y distintas formas de abordar una cirugía, ¿ya? Y el abordaje, obviamente, se prefieren técnicas abordajes no cruentos, por ejemplo, la cirugía laparoscópica, ¿ya? Hoy en día, toda la cirugía abdominal en la clínica se hace vía laparoscópica, ¿ya? Que en general es menos dolorosa, ¿ya? Y lo otro es que el dolor, el dolor tiene distintas vías, ¿ya? No es como que me duele aquí y llega al cerebro por una vía y baja, sino que tiene hartas, muchas vías del dolor. Entonces, se puede modular por distintas partes. Entonces, el gol estándar hoy en día, como a nivel mundial, es la anestesia, la analgesia multimodal. Entonces, atacar el dolor por distintas vías, ¿ya? Y eso es lo que nosotros hacemos en la clínica como gol estándar. Asociado a bloqueos regionales, que cuando el paciente está dormido ocupamos un ecógrafo y hacemos bloqueo al nervio implicado en la zona quirúrgica mediante una ecografía intraoperatoria que tenemos esa disponibilidad, digamos, y además usamos analgesia multimodal. Entonces, los pacientes en general se van con un esquema completo de analgesia intraoperatoria y eso anda muy bien. ¿Existe algún efecto colateral respecto a algún tipo de anestesia más allá de la alergia? Lo que pasa es que en general todo medicamento, todo procedimiento, todo tiene efecto secundario, digamos. Habría que desglosar por tipo paciente, por cirugía, etcétera, etcétera. Pero en general, en general, la anestesia hoy en día en un país, o sea, con el equipamiento que nosotros tenemos que es equivalente al equipamiento que tienen en el hemisferio norte, en un paciente sano es equivalente a andar en avión. ¿Ya? El riesgo, ¿ya? Nosotros lo manejamos mucho con la... de hecho, la pausa de seguridad es muy parecida al chequeo que hace el avión antes de partir. ¿Ah? No sé, cuando empieza el... Empiezan a hacer un chequeo, ya la pausa de seguridad es muy similar, manejamos muchas cosas de la aeronáutica en anestesia, ya, de nivel de chequeo de seguridad. Entonces, en un paciente sano, nosotros le llamamos ASA1, la morbi-mortalidad anestésica con el equipamiento que tenemos nosotros y con el estándar que tenemos, anda por ahí en unos 100.000, más o menos, ¿ya? O sea, es muy seguro. Claro que sí. Aquí hay una pregunta de un auditor para un paciente con asma. ¿Qué tipo de anestesia podría ser? Depende. Ahí hay dos cosas. Obviamente, si el paciente... Hay dos cosas que hacer, ¿ya? Obviamente, el paciente no operarlo si está cursando un fenómeno intercurrente, o sea, una descompensación del asma, ¿ya? Primero que el asma esté compensada, esté con sus inhaladores, no esté cursando una crisis, no esté infectado, ¿ya? Luego de eso, hay que ver el tipo de cirugía. Si la cirugía, obviamente, es de extremidad inferior, se prefiere un bloqueo regional, ¿ya? Y no la anestesia general. Ahora, si la cirugía es de sobre el ombligo hacia arriba, va a tener que ser, probablemente, con anestesia general, ¿ya? y obviamente, el manejo es más o menos estándar, se hacen distintos mecanismos durante el introoperatorio, para mejorar en el fondo que no haga telectase, cosas así, y en el puro operatorio nosotros también habitualmente, si lo requiere, hacemos kinesioterapia y ese tipo de cosas previa al alta, ¿ya? Pero, generalmente, el paciente no esté cursando una descompensación de su asma, no debería tener problemas, ¿ya? Aquí, lo importante, doctor Madrid, es la información, entregarle todos los detalles, el paciente debe tener claro que, para una cirugía, debe haber una información plena de todo lo concerniente. Sí. Creo que... Eso va todo en lo que es la parte prequirúrgica, que nosotros tenemos estandarizada, sí. El prequirúrgico y, obviamente, eso va a determinar el éxito de todo. Así es. Bueno, por último, doctor, ya se nos va el tiempo, a ver si los consejos para la gente que esté pensando en hacerse una cirugía. Bueno, el primer consejo es acercarse, consultar y, obviamente, iniciar los trámites, acercarse, consultar, ver la página, ver el asunto de los programas y eso. Claro, y saber, efectivamente, que la clínica Clever Salud cuenta, como bien lo dijo al comienzo el doctor, con un equipo realmente de profesionales, primero de profesionales y también de pabellones preparados para que la cirugía sea todo un éxito. Sí. Así que los invitamos a los pacientes para que vayan con tranquilidad. Súper. Así es. Bueno, doctor, le agradecemos enormemente haberse dado el tiempo de estar aquí en los estudios de la radio para conversar de este tema que es de mucha importancia para la comunidad, para los pacientes y obviamente para la salud en general. Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Muy bien. Que le vaya excelente, doctor Madrid y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para conversar de temas de la salud y sobre todo temas que tienen relación con la clínica Clever Salud que ha sido un aporte a la salud y a la medicina local. Voilà.